Somos Noticia Durante el décimo segundo encuentro iberoamericano, roles y expresiones de la sociedad civil, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que se avanza en materia de derechos humanos al sostener que el sector social contribuye al éxito de las iniciativas del Gobierno de la República. Como aquí se ha expresado a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es claro que en una democracia moderna la participación de la sociedad civil y la acción del Gobierno se complementan para mejorar las necesidades de vida de la población. La creatividad, el talento y el esfuerzo solidario de quienes integran el sector social enriquecen el trabajo de las autoridades y facilitan la construcción de comunidades más justas y con mayor desarrollo. Son miles de mujeres y hombres con vocación de servicio que se involucran directamente en la solución de problemáticas y desafíos sociales de la más diversa índole. Se eleva por ello que México, particularmente la histórica ciudad de Puebla, se accede del décimo segundo encuentro iberoamericano. Para Somos Noticias informó Edgar Ramos. Somos Noticia Comunica Comunicación 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 Gracias por ver el video